No hay nada al recomenzar Más que un sueño que es soñar Y un miedo se esconde profundo en tu mente Muy solo lloré, lágrimas mudas solté Lleno de fe en un mundo de piedra y acero Escucho la música, cierro mis ojos, siento el compás Envuelto en él, me sostengo de mi corazón ¿Qué se siente? Ver para creer Gente creo que Eruin si habría apoyado a Eren Así que la infiltración de Eren en Marley después de la guerra contra Medio Oriente Cuando estaban vulnerables habría estado planeada Ya conocemos lo cuisida que es Eruin Así que como la historia original Atacarían Marley Eruin con su poder colosal destruiría la flota de barcos Marleyana Eren se comería al martillo de guerra Levi secuestra a Zeke Como Eruin no murió, Levi no tendría tanto Eruin no murió, Levi no tendría tanto rencor con Zeke Cuando llegan a las murallas Eren no es metido preso Aunque Zeke si estaba con supervisión Eruin esperaba a él Ataque de Marley, Gabi y Falco si se habrían infiltrado y si Habrían provocado al novio de la fallecida Sasa Por lo que Falco protegiendo a Gabi terminaría bebiendo fluido de Zeke Entonces apareció el ataque de Marley La primera etapa de la guerra comienza igual Solo que Zeke llega a Shingan China traído por Levi Ahí Eruin salta y convirtiéndose en titán de Stov a gran parte del ejército de Marley Que estaba en Shingan China hiriendo a Reiner y Poco Entonces Eren y Zeke se toman de la mano Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente Escríbelo en los comentarios 10 likes para la parte 3 Puedo tenerlo todo por mi vida Bailo hoy Toma tu pasión Y haz que ocurra Haz imágenes Cobra amigo Tu fuente Baila Ahora mis ojos cierro ya Siento el ritmo Soy como un flash Y sostiene Y sostiene Corazón Que se siente Pero para qué Puedo tenerlo Todo por mi vida Bailo hoy Toma tu pasión Y haz que ocurra Las imágenes Cobran vida Tú puedes bailar